Hola, hola, buenas noches, buenas noches señoras y señores, estamos en la graduación del SECAM, Centro de Capacitación Musical, aquí se está transmitiendo en vivo y a todo color, allí a la banda Inmaculada Concepción de San Juan Metal Tepec, bienvenidos, cordiales, bienvenida para toda la gente que sigue la transmisión de ARTV, estamos transmitiendo en vivo y a todo color para que puedan disfrutar de esta velada, más que nada, ya se graduaron los de la, los del SECAM, hoy se graduaron, acaban de llegar, acaban de llegar, así es señoras y señores, son egresados del SECAM, son gentes que vienen de diferentes pueblos, los del SECAM no es exclusivamente de Tlauitoltepec, sino que vienen de diferentes pueblos, de diferentes comunidades y hoy están celebrando su graduación y también pues ameniza allí la banda Inmaculada Concepción, más al rato le vamos a estar preguntando a cada una de las bandas nombres, a ver si nos dan sus entrevistas, así que, pues bienvenidos a toda la gente, fieles seguidores de ARTV, esta vez no estamos transmitiendo basquetbol, hoy vamos a transmitir la, la intercepción de la banda Concepción, Inmaculada Concepción de San Juan Metal Tepec, bienvenidos a todos ustedes, y también pueden aprovechar para mandar saludos, toda la gente que está en estos momentos, tenemos 44 vistos en estos momentos, vamos a ir subiendo conforme vaya pasando la noche, para que estén al pendiente toda la gente, así es señoras y señores, en esta bonita velada, noche lluviosa, aquí en Santa María Tlauitoltepec, también ya se está preparando el grupo, que va a estar amenizando, ahora sí, el centro de capacitación musical Secam, se está vistiendo de manteles blancos, literal, manteles blancos, miren, ahí están los manteles blancos, está de fiesta, está de fiesta Secam, manden sus saludos a la gente que, a todos los que estudiaron, estudiaron en esta institución, pueden mandar sus saludos a alguien, por supuesto, ahí con todos sus familiares, con toda la gente allegadas a los alumnos, que hoy egresan, hoy egresan, así de esta manera se está viviendo esta gran ceremonia, ya estuvo el acto sociocultural, allá en el centro de la población, hoy vienen a cumplir con sus familiares, con sus padrinos, con toda la gente allegada a ellos, así que ustedes pueden mandar sus saludos, saludos, a lo mejor hay gente que estudió y que está recordando viejos tiempos, estudió en el Secam, saludos, saludos a todos ustedes, va a haber baile más al rato, también el grupo se está preparando, saludos allí al amigo Álvaro Ramírez, ya están probando sonido, ya están probando audio, saludos, saludos a todos ustedes, de esta manera están conviviendo los egresados de esta generación, de esta manera. saludos, saludos a todos ustedes, de esta manera conviven con sus familiares, con sus amigos, saludos, sus padrinos, los egresados del centro de capacitación musical Secam, como lo decía, son gente que vienen también de otros lugares, no específicamente de esta comunidad, son gente que vienen también de otras poblaciones, manden sus saludos, manden sus saludos amigos y amigas, a toda la gente que quiera interactuar con nosotros, como lo decíamos, la banda que va a amenizar esta cena, es la Inmaculada Concepción de San Juan Metal Tepec, le mandamos saludos a toda la gente que está conectada allá en San Juan Metal Tepec, le mandamos grandes saludos a toda la gente que se va conectando poco a poquito, toda la gente que está, ahí están los jóvenes, atendiendo a los meseros, por supuesto, atendiendo a los que ya egresaron. Hace rato, dato curioso, porque estaba preguntando, los que van en primero, segundo, son los que están atendiendo a los egresados, los que van empezando son los que están de meseros en estos momentos, ya cuando ellos egresen, también los jóvenes que estarán de nuevo en ingreso, pues ellos son los que van a atenderlos, así es, señoras y señores, ahí está la gente saludando, ahí está la gente viendo, va a haber grupo, va a haber dos grupos, va a estar Lenin Hernández y su norteño banda, y un grupo cumbianchero, un grupo de cumbias, ahí está el Congalia, Conga, ¿cómo se llama? El Congo, ya le están, este, nos vamos a escuchar a la banda Inmaculada Concepción. ¡Gracias! 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 se escuchaba bien, no sé si se escucha bien ahorita pues de esta manera se está llevando a cabo la transmisión en vivo con la banda la inmaculada concepción de san juan metal tepec saludos saludos a toda la gente que se está conectando que está interactuando en estos momentos azucena aragón dice bonita transmisión le manda saludos a fernando alonso aragón que está tocando dice saludos saludos y ahí están conviviendo todavía las familias el secam secam está de manteles largos miren están cenando saludos a toda la gente allá que también no se pierde ninguna transmisión de ARTV hace dos días estábamos allá en Teotitlán nos vamos a escuchar otra melodía sonido de la ciudad y ¡Gracias! 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 Saludos a Santa María y a Coche De esta manera se está llevando a cabo la interpretación La intervención por parte de la banda Inmaculada Concepción Ahí está preparando las partituras Para interpretarnos con más melodías, con más música Pues ustedes lo pueden poner allí a todo volumen Conectándolo a la bocina Para que ustedes lo disfruten desde su casita Como lo decía, aquí está una tarde lluviosa Aquí en Santa María, Tlahuitoltepec Pero ese no es el impedimento para llevar a cabo este... ¿Qué pasa? Para llevar a cabo este evento Un evento muy esperado Y ya están preparando allí las partituras Para poder interpretar otra melodía, otra música Y así poder amenizar esta bonita escena Como lo decía, hoy se graduó Hoy se está graduando el SECAM Mucha familia, mucha gente Sefom de la Concepción de Metaltepec Así se llama la banda Aquí nos están corrigiendo Sefom Concepción de Metaltepec Dice Lore Chimil Que se llama Sefom Bueno Así es Qué bueno que están interactuando Qué bueno que están al pendiente de la transmisión Más al rato vamos a entrevistar a uno de los de la banda Ahorita que terminen su interpretación Para que ustedes Este... Pues se familiaricen con ellos Para que ustedes también los vayan conociendo La Concepción de Metaltepec Así se llama Dice Ok Ahorita le preguntamos Profe, ¿cómo se llama la banda? Exactamente Centro de Formación Musical La Concepción de Metaltepec Entonces sí es Sefom Sefom, exactamente Ok Ahí está Ya este Preguntamos al Maestro Y sí, efectivamente Sefom Abreviatura Sefom Centro de Formación Musical De Metaltepec Nos vamos a otra pieza Vamos a escuchar otra pieza Por parte de esta banda Atención Como lo decía Ustedes pueden este Vincular En la bocina La música Y escucharlo a todo volumen Y escucharlo a todo volumen Y escucharlo a todo volumen gusta Y escucharlo a todo volumen A cathantes Gracias por ver el video. 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 Saludos a todos. Gracias por ver el video. Para que ustedes. Y... 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 ¡Gracias! 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 Ahí dice el amigo Zenón Revers, dice que es mis raíces, arreglo de El maestro Eleazar Hernández, de esta comunidad de Santa María, Tlauitoltepec. Pues gracias a toda la gente conocedor de la música. Gracias a ustedes por darnos información. Ahí está entonces, dice que es mis raíces, un arreglo de Eleazar Hernández. Ahí está. ¡Gracias! Continuamos, continuamos con más música, con más melodía. Melodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Saludos, saludos a toda la gente que está conectado Desde Tijuana, Baja California Toda la gente que está al pendiente de la transmisión de ARTV Estamos acompañando a la banda La Concepción de Metal Tepec Saludos, saludos, saludos a todos ustedes Saludos desde Guajuapan de León Guajuapan de León A toda la gente que está conectada Como les decía, gracias, gracias, gracias a todos ustedes Saludos desde San Luis Potosí Vamos a ver, ¿quién nos va a entregar? Saludos Saludos desde San Luis Potosí A toda la gente que está conectada Que está viendo, que está presenciando esta transmisión Ahí están los meseros también al pendiente Toda la gente Saludos desde San Luis Potosí ¿Schúr crispión? ¿Schúr inevitable a él? ¿Se puede meter en adelante? ¿Se planteando este momento? ¿算 D będzie? ¿Se metí? ¿Se2 huele? ¿Se metí? ¿Se metí? Gracias por ver el video. Aquí nos están pidiendo qué requisitos piden para inscribir a uno de 15 años de edad. Ahorita investigo amigo, ahorita investigo ahí en el SECAM, a ver si encontramos a un docente. Creo que todos están ocupados, ahí está Salucita dice, ahí está. Miren, miren nada más, así se abren las chelas, aquí. No, 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 de verdad, gracias. Gracias, gracias, Salucita. Ya me dieron una chelita amigos, gracias. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. ¿De dónde nos acompañan? De Totontepec. De Totontepec, Villa de Morelos, ya lo escucharon. Totontepec, Villa de Morelos. Y el mezcalito pues dice aquí, aquí está comentando. Pues, Salucita, Salucita, y enhorabuena. ¿Quién se está grabando? Ah, órale, órale. Gracias, gracias. ¿La familia qué es? La familia Fernández Guzmán. La familia Fernández Guzmán. Ahí está entonces amigos, amigos de ARTV. Quiero mandar un saludo por mi hermano que se encuentra en Los Ángeles. Ahí por si nos está viendo. Pues aquí nos echamos un saludo. Mira lo que falta. Ahí está entonces el saludito. Ahí está, señoras y señores. Toda la gente graduada, la gente feliz. Ya están probando audio en estos momentos. También para el bailongo de más al rato. Por supuesto se va a poner bueno este baile. Este convivio. Puros jóvenes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Saludos, saludos, saludos a toda la gente! Sigan mandando sus saludos amigos saludcita a toda la gente que está en estos momentos también pues pisteando saludos, saludos, saludos de esta manera se está viviendo el convivio mucha gente, mucha gente saludos a Erika a Vázquez de alguien que extraña ella es de Tamazulapa la definición de la hasta la próxima la primera la segunda y nos sete a la próxima el las vamos a ir a investigar que requisitos es lo que se necesita para entrar al SECAM vamos a ver quien nos puede responder eso estamos investigando aguanten aguanten un poquito para los requisitos que requisitos se necesita para poder regresar y estar aquí para inducción musical es tener ganas de aprender música realmente no se necesitan nociones musicales para inducción musical 1A y B pueden empezar de cero o también si tienen algún conocimiento musical muy básico también pueden entrar en inducción 1A y B y después de un año entran a inducción 2 después del segundo nivel entran a técnico 1, 2 y 3 pero papeles creo que documentos 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 oficiales acta de nacimiento tanto de sus responsables como de los alumnos una cuota de recuperación se sacan las fichas para inducción musical y para técnico el recurso es en línea en línea en línea escucharon en línea y entonces ya cuando vengan presencialmente acá tienen que traer esos documentos documentos oficiales primero se registran en línea primero se registran en línea los de técnico y ya cuando tengan este su registro vienen aquí y se les da su folio número de folio y ya con eso es que pueden presentar su examen de admisión a técnico 1 entonces es en base a un examen para que puedan estar en técnico 1 ok gracias gracias pues ya lo escucharon amigos ahí está entonces en los requisitos para poder estar aquí en en la ahora sí que puedes cursar la música aquí en el centro de capacitación musical secam ahí está la respuesta ahí está entonces saludos saludos gracias a pues si mientras se pueda que investigar yo pienso que pues todo es posible así que pues gracias por las preguntas gracias por las preguntas que más amigos que quieren saber más de sus saludos manden sus saludos hace rato estaban preguntando por el mezcal miren ahí está el mezcal mezcalito cervecita que es lo que no hay hay de todo qué hermoso y Lee 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 Ahora sí. Creo que no hay, hay una plataforma del SECAM, ahí pueden ustedes mandar su información en el SECAM y ahí ya le dan el número, es lo que tengo entendido. Saludos a toda la gente que se está preparando para ir a bailar en esta noche, aquí también va a haber bailongo por los graduados, por los egresados de esta institución que es el SECAM, va a haber baile, va a haber sorpresas dicen por ahí. Saludos, saludos a todos ustedes, ya empieza a aparecer la rechifla de los presentes. Saludos, saludos a todos ustedes. La banda Concepción de Metal, la Concepción de Metal, empiece a intervenir nuevamente en este bonito convivio, en esta graduación. Saludos a toda la gente de Tamazulapa, de Ayutla, de Totontepec, vía de Morelos, a la gente de los Valles Centrales, de Teotitlán del Valle, a la gente también allá de San Miguel del Valle. Saludos a todos ustedes, ya están ahí los jóvenes otra vez entrando, al parecer ya se están preparando para la segunda intervención. Saludos a San Miguel del Valle, que es allí a los Albarradas también, allí en San Lorenzo Albarradas. David Fernández, ahí está corrigiendo, dice que es David Fernández el que está graduando de Totontepec, vía de Morelos. Pues saludos, saludos de veras a toda la gente, a toda la gente que está al pendiente de la transmisión de ARTV. ARTV está en la graduación del SECAM. Este año 2023, hoy estamos a 8, 8 de julio del 2023, señoras y señores, el año 2023 se está yendo como agua. ¡Felicitaciones a David, dice Miriam Rivera! ¡Felicitaciones a David, dice Miriam Rivera! ¡Ok! ¡Ok! Ahí están entregando la página de Facebook para que ustedes puedan adquirir información del SECAM. Gracias a toda la gente que está al pendiente de la transmisión y que también nos ayudan a compartir todos los enlaces posibles para las informaciones que nos están pidiendo los que están viendo esta transmisión en vivo. Ahorita va a estar presentándose Lenin Hernández y su norteño banda. Saludos desde Guadalupe Victoria, de Juquilita, dice Felicidades a los graduados, saludos a todos. Pues ahí están los graduados, más que nada. ¡Ven a las ramas! Y más al rato vienen las músicas para bailar pegadito. Saludos a toda la gente de San Juan Metal Tepec que está conectado en estos momentos por medio del canal ARTV. Saludos, saludos, saludos. ¿Quieren mandar saludos a alguien? Con confianza. ¿No? ¿No? ¿Seguro? ¿Alguien? ¿No quieren mandar saludos? ¿No quieren mandar saludos a ustedes? No. ¿Nadie? ¿Allá en Metal? ¿Están viendo muchos de Metal? ¿Dónde? Sí, no, aquí sí aparece. A mis tíos creo que lo están viendo. Ah, ya ves pues. ¿Cómo se llaman tus tíos? ¿O qué familia es? A mi tía Sonia. Ah, saludos a la tía Sonia de la mía. ¿Cómo te llamas? Nadia. Nadia. Saludos a la tía de Nadia. ¿Alguien más? Mira, están texiana. ¿Para quién? A mi tía Zoe. ¿Para quién? A mi tía Sonia igual. Ah, también a su tía Sonia. Es muy famosa, muy querida. Esa es la tía. Ah, ok. Es la tía preferida. Sí. Eso. ¿Y tú no quieres mandar saludos? ¿No? ¿Seguro? A quien sea. ¿Al abuelito? A mi tía. ¿No? ¿O a la tía Sonia también? O a la tía Sonia. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora pues saludos a la tía Sonia. Sí. Saludos, saludos, saludos. A ver, ¿qué dicen aquí? Saludos al primo Julio César Méndez Aguilar. Que se encuentra en San Lucas. Ahí está entonces. Saludos al primo Julio César. Saludos a toda la gente. ¿Ya están abriendo cancha? Ahí están. Aquí sí quieren mandar saludos y yo. A ver, ¿quién? ¿A quién? Saludos. ¿También a la tía Sonia? ¿A quién? A ver, ¿para qué? No sé, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para quién? Ah... Saludos a la tía Sonia, saludos a la tía Sonia. Saludos, saludos. Los de la banda no quieren hablar ahora. Vamos a ver, a ver si podemos hablar con uno de los mayores. Ahí está la agrupación, miren. Ven nada más. Puro Lenin y su norteño Van Nason. ¡Vámonos! Hierro pariente dirían por ahí. ¿Quieres mandar saludos? ¿Quién es Dieguito? ¿Tú eres Dieguito? ¿Tú eres Dieguito? Manda saludos a alguien allí. Saludos a Timo. A ver, Dieguito. Hace rato te mandaron saludos. Ahora tú devuelven los saludos. Porque sí, yo creo que eran mis tíos. Ah, ya lo escucharon. Ahí está, a tus tíos y a sus abuelas, ¿verdad? Ahí está. A ver, ¿quién? A ver, a todos los que están viendo la saludación del vivo, pero ahí saludos. Ok. Ahí está, entonces, saludos para todos ustedes. Para los que siguen la transmisión de ARTV. ¡Saludos! 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 ¡Angel ARTV! ¡Presente! ¡Sí! ¡Hola! Ok, dos, dos, dos. ¡Séguimos grandes en todos los instantes! El H, sí, ok. Dos, 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 dos. ¡Hola, hola, hola, hola! Ok, ok, hola. Dos, 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 dos. ¿Quieres mandar saludos? Ok, 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 ok. ¿Qué? ¿Qué? Saludos a Sayare, Pele. Saludos a Sayare, Pele. Saludos a Sayare, Pele. Ok, 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 ok. Sale, pues ahí está el saludo. ¿Para quién? Para Juchillo. para la tía, como era? La tía Sonia Ah, para la tía Sonia también Claro Claro que sí, checando los últimos Saludos desde, saludos a Saludos a mi sobrino, dice Leo Osvaldo ¿Quién es Leo Osvaldo? Vamos a probar una ronda Juanita Leo Osvaldo, ¿quién es? Hola, bonita Y después ahí le damos chanza Van a tocar creo en la banda Ok, probamos una ronita Y le damos chanza ahí a los contactos de la banda Que por ahí Traen los mejores perfectores, ¿verdad? ¿Listo, mi amor? Ok, sí, ok Dos, 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 dos ¿Cuántas leches? Columen ahí en la curva Puedes que ya entremos un ratito ¿Vale? Vamos a probar con el bajo Con cinco, cinco, cinco ¿Vale? Le va a asustar Sí, 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 sí No, 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 no Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos dejamos en unos manos dentro de los contactos de la onda y aprobamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Manda saludos a Alberto Basilio, saludos para el amigo Álvaro Ramírez Vargas, desde Milwaukee, Wisconsin, hasta la Ciudad de México! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que poco a poco, la gente que se está conectando es porque ya no salieron al party, dirían por ahí, allí en el norte, al party ya no salieron, quieren escuchar a la banda, La Concepción de Metal Tepec Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Concepción de Metal Tepec. Al parecer están pidiendo otra, otra melodía, otra música. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice el maestro, el maestro, el director de banda. Por lo mientras, nosotros aprovechamos para mandar saludos a los 59 vistos que tenemos, a toda la gente que está allí en estos momentos desvelándose, viendo la graduación del SECAM. Gracias. ¡Gracias! 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 De esta manera, señoras y señores, llegamos a la culminación de esta transmisión. Vamos a escuchar. Creo, al parecer, van a interpretar última melodía antes de pasar a retirarse. ¡Gracias! 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 que le bendemos un fuerte aplauso, por favor a la banda filamónica que nos estuvo acompañando en esta bonita noche por favor, un gran abrazo un gran abrazo a nombre de la generación 2020-2023 que está clausurando este día le damos la más grande bueno, nuestras más grandes gracias a ustedes alumnos, maestros, al comité ayudarnos a mi brillante más que senón por su participación y por su apoyo y pues les deseamos un feliz y muy bonito viaje cuídense y y buenas noches para las típicas y con La harmonica es que se forman una misa, una actividad que se puede tener en cuenta. Es una idea que se descubre la mente, la mente de ella. Es una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, una mujer. Es una mujer, una mujer, una mujer, una mujer. En general, en el final de la ley, con una mujer, una mujer, una mujer. Es una mujer, una mujer, una mujer. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este momento tan especial para nosotros Hoy fue un gran día para nosotros Quiero agradecer a mis compañeros de El Cifón Yo soy de esta banda, gracias a esta banda Quiero agradecerle al licenciado Rafael por apoyarme y todo Y por hacer todo lo posible para que quieran mis compañeros Estamos muy felices de que hayan venido de la equipada, me tocaron muy bien Ojalá, sí Disculpen las molestias, no nos vamos a atender bien No fue intencional, a veces es como manos a la que mostró el estilo No me queda más que agradecer a Motocard Y espero que la próxima vez en el pueblo ¡Gracias! 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 Pues ya lo escucharon señoras y señores Tenemos ahí los agradecimientos de los alumnos que están egresando hacia la banda de... Hacia la banda La Concepción de Metal Tepec Así que también nosotros llegamos a la parte final de la transmisión para poder... Nosotros nos estaremos escuchando o viendo en la próxima transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!